En medio de la crisis económica mundial, Latinoamérica se levanta y marca cifra récord de inversiones en 2012, según informó hoy Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Este año la región recibe 173.361 millones de dólares de inversión extranjera directa que como ya dije representan un 6.7% del crecimiento mundial. El organismo de las Naciones Unidas aseguró que esto se debe al sostenido crecimiento económico de la región, los altos precios de las materias primas y la elevada rentabilidad de las inversiones asociadas a la explotación de recursos naturales. Se trata del valor más alto alcanzado hasta la fecha y representa el 12% de los flujos mundiales. Respecto a las utilidades de las empresas transnacionales que operan en la región, estas se incrementaron 5.5 veces en nueve años. Además, Brasil se mantiene como el principal receptor de inversión extranjera directa. También los aumentos más importantes durante 2012 se registraron en Perú y en Chile, que además se convierte en el segundo destino más importante de inversión extranjera directa. Otros países que mostraron incrementos respecto a 2011 fueron Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia y Uruguay, y en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá. Mientras que México experimentó una caída importante, junto con otros países que mostraron disminuciones como Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Finalmente, la Cepal reveló que Estados Unidos y la Unión Europea continúan siendo los principales inversores en Latinoamérica y el Caribe.